Gracias Chicos, el día de hoy Necesito que saquen por acá El cuadernito Vamos a escribir la fecha Hoy es 5 del mes de octubre del 2021 Chicos Bueno, recuérdense que lo último Que habíamos visto era Lo del diccionario Anterior a eso habíamos visto Cómo se conformaban Las oraciones, por acá lo tengo apuntado Para que ustedes vean Permitan, se recuerdan que teníamos La estructura de una oración Vimos que existen Clases de oraciones ¿Verdad chicos? Y algo importante también Voy a continuar Con lo siguiente Yo de haber colocado La fecha del día de hoy Saque su lapicero por favor Saque su lapicero Muy bien El tema que vamos a tocar El día de hoy Va a ser Este coloque de título Nú Hay Núcleos De la oración Esto no está en su libro Esto ya es un tema de tercero Bueno ¿Qué núcleos de la oración existen? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirven? Bueno Apuntemos la definición Un núcleo Es la parte central Del sujeto Y del predicado Es decir Es decir Les da Forma ¿Sí? ¿Sí? El tema de hoy Es bastante Bastante Corto Pero necesito Que lo tengamos Bien presente ¿Sí? A ver NS Significa entre paréntesis Abre paréntesis Perdón Va a escribir Núcleo Del sujeto Te voy a colocar Al revés Mejor chicos Porque no va a ser Que se me confunda Núcleo del sujeto Dos puntos Siempre Siempre será El sustantivo Y se representa Núcleo del predicado Siempre 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 será El verbo Y se Representa NP Ejemplo Vamos a copiar El ejemplo Que voy a colocar Ahorita en pantalla En la oración Bueno En la oración Pónganme atención aquí Deje de copiar Y necesito Que ponganme Que me ponga Mucha atención En la oración La cebra Corre mucho Ojo Que esto va de la mano Con lo que vimos Que era sujeto Y que era predicado ¿Sí? En la oración Vuelvo a repetir En la oración El La cebra Corre mucho Pregunto ¿De quién se habla? Todo el mundo Me va a decir Solo voy a correr esto Para que me entiendan Todo el mundo Me va a decir De la cebra Entonces La cebra Va a ser Mi sujeto Lo voy a colocar Aquí abajo Recuérdense que Lo represento Con una S ¿Sí? ¿Qué se dice De la cebra? Aquí pregunto ¿Qué se dice De la cebra chicos? Que corre mucho ¿Verdad? Entonces Ese corre mucho Va a representar El predicado ¿Sí? Vea que dice Dos líneas Completamente Diferentes Entonces Aquí va a hablar Del predicado ¿Sí? Vuelvo a repetir ¿Qué acabo de hacer? Le pregunté A la oración En la oración La cebra Corre mucho Pregunté Lo siguiente ¿De quién se habla? De la cebra Entonces Entonces cebra Aquí lo voy a partir Para que usted Lo entienda mejor Ahí donde aparece La diagonal ¿De quién se habla? De la cebra Entonces la cebra Es sujeto ¿Qué se dice De la cebra? Que corre mucho Ese corre mucho Todo lo restante De la oración Va a ser el Predicado Ahora ¿Qué son los núcleos? Los núcleos Son las partes centrales O sea Lo que determina El todo Del sujeto Y el todo Del predicado ¿Cómo así? Vea Enfoquémonos Donde está sujeto Donde aparece La S Esta S Que voy a colocar De color Rojo Para que lo identifique ¿Sí? Bueno Vea donde está La S De color rojo La cebra Es el sujeto Esa parte De la oración O esa mitad De la oración Se va a llamar sujeto ¿Cuál es el núcleo Del sujeto? Ahí nos dice Que siempre va a ser El sustantivo ¿Y quién es el sustantivo? La cebra ¿Ok? La No voy a subrayar Ni voy a encerrar Todo Únicamente Hasta donde dice Cebra Únicamente Lo que ustedes Están viendo Que estoy colocando De amarillo Únicamente Esto Va a ser El núcleo Del sujeto Aquí lo voy a colocar N S ¿Sí? Lo voy a colocar aquí Para que usted Lo logre ver Ahí estamos Entonces note algo El núcleo del sujeto Se representa N S ¿Verdad? Y en este caso El núcleo del sujeto Va a ser La palabra Cebra 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 La cebra No Solo la palabra Cebra ¿Por qué razón La no? Porque la es un artículo No es un sustantivo Solo es donde se encuentra El sustantivo Y el sustantivo acá Es cebra Es un sustantivo Común Es un sustantivo Concreto Un sustantivo Individual Entonces Solo donde aparece El sustantivo Va a ser El núcleo del sujeto Siempre y cuando El sustantivo esté Dentro del sujeto Ahora nos vamos A la parte Donde dice P Donde está El predicado La P Que usted ve acá De color Azul ¿Sí? Ahora voy acá Y digo Dice que el núcleo Del predicado Siempre será el verbo Y se representa NP Significa que En la parte Del predicado Donde dice La parte del predicado En la oración es Corre mucho ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Donde dice Corre mucho ¿Cuál será? Correcto Donde dice Corre Entonces Únicamente Donde Donde dice Corre Este Corre Este Yo lo voy a En este caso Usted lo hace en forma De cuadrito ¿Verdad? O de rectángulo Pero yo no lo voy a hacer En forma de rectángulo Sino que lo voy a pintar Y lo voy a colocar De Este color Entonces Corre Va a representar El núcleo Del predicado ¿Por qué El núcleo Del predicado Chicos? Porque Ese es el verbo Allí se encuentra La acción ¿Ya? Entonces Quedaría De esta forma Vuelvo a explicar La oración Está así La oración Es La cebra Corre mucho ¿Sí? A la oración Le pregunto Para saber Qué es sujeto Y qué es predicado Le pregunto Las dos básicas Anotaciones De preguntas Que ustedes Escribieron Anteriormente Que era ¿De quién Se está hablando En la oración? De la cebra Entonces Ese es sujeto Hasta donde dice Cebra ¿Qué se dice De la cebra? Corre mucho Ese es el predicado Ahora Para saber los núcleos Tengo que ubicarme Número uno Donde aparece el sujeto Sujeto Está acá Las letras De color rojo Donde aparece una S Para saber cuál es el núcleo Los núcleos Siempre van a ser Los sustantivos Única y exclusivamente Los sustantivos Entonces De la parte Del sujeto Que dice la cebra El sustantivo Es cebra Entonces cebra Va a representar El núcleo Del sujeto Se va a colocar NS Ahora El predicado Es aquello Chicos Que resta De la oración ¿Verdad? Es lo que se dice En este caso Del sujeto ¿Y qué se dice Del sujeto O qué se dice De la cebra? Que corre mucho ¿Cuál es el núcleo Del predicado En el predicado? Pues simple Es el verbo ¿Y el verbo qué es? Es una acción Una actividad Representa movimiento Representa acción ¿Verdad? Entonces En este caso En la oración Va a ser Corro Y se va A Identificar O la vamos a representar Con una N Y una P Que significa Núcleo del predicado ¿Sí? El ejemplo Lo copiamos Chicos Por favor Miren pues chicos Solo quiero que me entiendan esto En su En su En el ejemplo Aparecía la oración La cebra Corre mucho ¿Sí? Entonces sujeto Y predicado Yo como identifico Yo porque tengo la computadora Y pues le pongo color Pero usted ¿Cómo lo puede hacer Con su lápiz? Lo puede hacer Yo así lo aprendí Es un ejemplo Hace un rectángulo O hace un círculo Pero de preferencia Un rectángulo Porque es más recto ¿Verdad? Lo hace así Y arriba pone NS Sin necesidad De colorear ¿Ya? ¿Sí? Ah Entonces voy a Voy a Volverles a compartir pantalla Y ustedes Van a Van a hacer lo siguiente Solo voy a anotar Las instrucciones Y ahorita sigo aclarando dudas Les estoy pidiendo Cierren un rectángulo Chicos Para saber Cuáles son los núcleos Primero tiene que partir La oración En sujeto Y en predicado Siempre ¿De acuerdo? Encierren un rectángulo Cuáles son los núcleos Del sujeto Y del predicado De las siguientes Oraciones ¿Sí? Van a ser repoquitas Chicos Y ahorita les vuelvo A colocar ahí La Dejen bastante espacio ¿De acuerdo? Número uno Voy a ponerles una más fácil La uno está difícil Vamos a ver la dos La dos La dos La voy a poner fácil Gracias 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 Either O Gracias. Gracias. Les voy a poner cuatro, chicos. Entonces el ejercicio es así. Tienen que identificar en esas cuatro oraciones. Paso uno, partir las oraciones en sujeto y predicar. Paso número dos, encontrarle los núcleos. Antes de que me digan, mis, las instrucciones las tengo que copiar, sí o no, de preferencia sí. Mis, le tengo que mandar foto. La respuesta es, al menos que ustedes no estén conectados el día de hoy a la clase de lenguaje. Usted está obligado a mandarme foto. Todos los demás me lo van a enseñar y mostrar en Zoom porque los vamos a compartir juntos para ver si tenemos las mismas respuestas. ¿Ok? Todos los demás, repito, me lo enseñan en Zoom. Los que no se conectaron, ustedes sí mándenme foto porque usted no se conectó. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que verificar que lo haya hecho. Solo una cosita, mis amores. Vean. Número uno, a partir del miércoles usted ya puede venir por su, por todos sus libros, ya están sus paquetes. Al menos que mire, yo no puedo miércoles, pero tengo un hermano en primero y él va a ir hoy. Entonces, pues se los lleva de una vez, ¿verdad? Pero a partir del miércoles ya puede pasar usted por su libro, siempre hasta las doce y media. Ahora, chicos, el cuadernillo número cinco, que es el que, del que me están comentando. Recuérdese algo. Yo le dije en su lista de útiles de segundo no viene el cuadernillo, no está incluido el cuadernillo cinco. Sin embargo, yo se los pedí por dos razones. Número uno, me interesa que tengan una letra bonita porque sea quien sea su maestra el otro año, usted se tiene que acopiar a las normas de su MIS, ¿verdad? Sean cartas, sean molde, tiene que, tiene que mejorar la calidad de su letra porque esa es su presentación. Entonces, el cuadernillo número cinco, yo se los pedí para el niño. Aquí, aquí voy a ver si, si, si les, si dan el extra o no dan el extra ustedes como para esforzarse. A eso me refiero. Quien quiera puntos extras me lo va a traer. Quien no quiera puntos extras, pues no me lo va a traer. O sea, pero el que quiera aplicarse y que sabe que necesita seguir aprendiendo, me lo va a traer. Cuando, gracias a un compañerito que me dijo, ¿cuándo me lo, me lo tienen que traer? Chicos, por favor, tráiganmelo a más tardar, diría yo, el quince de, viernes quince creo yo, que es el día de sus exámenes, ¿verdad? El último día de sus, de sus mediciones, ya son sus mediciones finales, para que yo le logre anotar los puntitos extras antes de yo entregar cuadros. El lunes, si no estoy mal, sí, no, viernes, por la tarde, yo ya entrego cuadros, lunes impresos, entonces, para poderles anotar esos extras, lo necesito a más tardar el viernes por la mañana, ¿verdad? O antes del mediodía, pero tenerlo para poder anotarle el punto extra. Si no, no se lo voy a poder anotar, ¿sí? ¿De acuerdo? Como les digo, es punteo extra, o sea, ese punteo extra, si yo tenía veintinueve, es un ejemplo, veintinueve de examen y sesenta y nueve de zona, pero entregué mi cuadernillo, la misma me pone los puntos extras, ya tengo cien, es un ejemplo. Eso es quien quiera, y quien quiera poner el extra, o el esfuerzo de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, si alguien sabe que yo necesito mejorar, y aunque no sea por los puntos extras, pero yo lo quiero hacer porque mi letra necesita, lo felicito, porque eso es lo que necesitamos, esfuerzo, no por mí, no por la clase, sino por usted, ¿de acuerdo?